¡Suscríbete al canal! Así que bueno, y bueno, pero aparte Jorge Guillermo hablando de los bomberos, muy lindo, y aparte la columna de Jorge cuando estuvo diciendo que todo tiene que ver con todo, como decía don Pancho Ibáñez, don Francisco, y bueno, sí, hoy también, hoy casi todo tiene que ver con todo. Todo se va a ir mezclando en el programa, se va a ir amalgamando, y al final quedará lo de siempre, o sea, un programa mediocre. ¡No, hombre! ¡Este que llego, mira! La verdad que a veces me asombra. A ver, Santiago, por favor, me ponen la... ¡No, asombra no es usted, hombre! ¡No, ese es un segundo yo, sí! ¡Ay, no, bueno! ¡Eso, está cómico! Bueno, vamos a ponernos serios que estamos con la mosequita, así que por favor, todo lo gurice, la gente que quiera aprender, como nosotros lo hacemos, porque este es el momento intelectual que tiene el programa. Exactamente, en que damos rienda tuenta a toda nuestra sabiduría. ¿Eh? Bueno, sí, sí. Eso. Bueno, queridos oyentes, vamos a empezar con la infimieride de la semana. Para eso vamos a empezar con el día 2, ese del bombero bomberito, ¿viste? El día del bombero voluntario argentino. Exactamente. Es que es lo que dijo ahí don Jorge, que estuvo leyendo ahí, ¿viste? Y comentando y diciendo que... Hay que lidiarla con el fuego, hombre, hay que estar ahí, ¿eh? Hay que ser cojonudo para estar ahí. Mi Dios. Aparte, aparte lo necesitamos sí, sí, sí o sí ahora, porque con todos los incendios que están apagando, con todos los quilombos que tenemos... Hay incendios en montones de lugares. Sí. Sí. Se está desayunando todo, ¿eh? El Instituto Patria, me parece que se estaba incendiando la otra noche. Hay incendios en varios lugares. Y sí, vamos... El Frente Renovador, parece que hay unos incendios... Aparte, yo no sé, pero hay cosas raras. Viste, en la semana hubo humo en Ezeiza. Sí. Y hoy, en Aeroparque, Vito, es lleno de humo, no sé. Sí, no hay humos, hay humos, hay de todo. Hay lío, ¿eh? Bueno, ahí empezamos con el día 2, como dijimos, con el día de los bomberos voluntarios de Argentina. En 1758, nace en Buenos Aires, Juan José Pazo. Ah, el petizo, hombre, el petizo. Era calvo, tenía los ojos juntitos. Y eran dos bolitas negras. Un gran político, abogado, lógicamente. Yo no lo conocí. Sé que fue el secretario de la primera junta. Sí, bueno, pues, secretario, no, bueno, pero este ha sido en todo... Él estaba en todos lados, hombre. Estuvo en los triunviratos, no se perdió ninguna. Estuvo en la junta grande, en la primera junta, en la asamblea del año 13, en los dos triunviratos. No, yo creo que lo han terminado fumigando para sacárselo de encima. Estaba metido en todas. Ya, ya fue en una reunión, no lo vi. Ah, ¿no? Bueno, te lo hubieras preguntado. Eh, lo hubiese preguntado. La próxima vez voy a preguntar, che, ¿no lo viste a Juan José? A Juan, sí. Sí, a JJ. Este me hace acordar el que jugaba en el rivet, ¿no? JJ López. Ah, claro, sí. Sí, no, inolvidable. Me acuerdo su última actuación como director técnico. Sí, le fue mal, ¿no? No, sí no fue digno de crucifixión. Adelante, adelante. Bueno, 1794. Se instala el Real Consulado de Buenos Aires, del que el secretario fue Manuel Belgrano. Ah. ¿Viste? Eso hay que comentarlo, ¿viste? Sí, fue una de las primeras armas que hizo don Manuel. ¿Qué? ¿Hacía armas? No, no, hombre. Yo pensé que había hecho la bandera. Una de las primeras actividades como... Ah, vos me decías armas y yo pensé... Ah, como funcionario. Yo sabía que había hecho la bandera, pero yo no hiciera armas, ¿viste? No, la bandera la hizo en un rato libre. ¿Que te bordaba? No, no, no bordaba, ¿no? Ah, no, porque es como hizo la bandera, que así yo. Bueno, y así llegamos al día 3. Chicos, vamos a llegar al día 3. Mil setecientos setenta. Nace en Buenos Aires. ¿Escutó el que hizo la bandera? El Manuel Belgrano. Don Manuel, claro. Sí, sí, sí. Creado de la bandera y el triunfo de la batalla de Tucumán y Salta. Este pobrecito murió acá en Buenos Aires un 20 de junio. Ahí has dicho bien, pobrecito, porque murió en la miseria. Sí, totalmente, pobrecito. Totalmente. Y era joven. Y era muy joven. Sí, sí. Pero estaba muy enfermo y no había, lógicamente... Mucha joda. No, las enfermedades en aquella época, al no haber antibióticos. Y bueno. Le faltaba la penicilina. Sí, exactamente. Este tenía que haber nacido otro año. Bueno, pobrecito. Y se murió así. Ahí. Bueno, 1873, otro que es Picha. Este fue el Juan Calfucará. Calfulcurá. Ese, Calfulcurá. Sí, el indio. El que tenía la piedra azul. Exactamente. O que se llamaba. O piedra azul. Le decían piedra azul, no sé, porque era maduro. Sí, no sé, parecía pitufo. Le decían, bueno, esto es que... No, pero esos los pitufos vieron ahora, así que no creo que les hayan dicho antes. Bueno, el Calfucará es el Calfucurá y el de la piedra azul. 1995, día del inmigrante italiano. Le mandábamos un saludo a la Tana, viste, que fue el inmigrante. No es... La Tana no es Tana, pero es descendiente de Tano. Sí, sí. Y tiene los domingos al mediodía su programa aquí. Sí, acá. Liliana. Ah, hermoso programa. Sí, la Mosquito, le decían. Exactamente. Sí, no sé por qué le diríamos. No sabemos, no sabemos. Le tengo que preguntar a Guillermo, que le puso el Mosquito. Bueno, preguntaremos. Así que saludos, Che, Mosquito, que la paz es lindo, eh. Que allá la pasó, porque en el 3... Bueno, y para colmo, los inmigrantes estos que empezaron con los temas de los bomberos también, viste. Exacto. ¿Qué es lo que dijo Jorge? Y bueno. Que nombraba ahí a los Tano, ahí que estaban en la boca. Y bueno, no solo eso. Bueno, los inmigrantes italianos, junto con los galiegos, recuerda también cuando Jorge había comentado que son los que empezaron con los sindicatos aquí en el país. Porque los italianos tenían unión de benevolencia y los españoles habían venido con otro. Con la benevolencia de la unión. No, no, pero bueno, iniciaban, lógico, eran tantos los que llegaban de Europa, que bueno, inmediatamente empezaban a juntarse y fundaban, hacían una sociedad de fomento o un club, y ahí empezaba socialmente a organizarse un poco esto. Sí, y Gallego, ¿vos sabés por qué se buscó esa fecha como para homenajear? ¿Qué cosa? ¿A quién? El Día de los Inmigrantes. No, no tengo idea. Fue por el día del nacimiento del general Manuel Belgrano, porque era hijo de Genovese. Claro, claro. Sí, bueno, no se me había ocurrido que era por eso. Y bueno, acá dice. Mira tú. Como nació el primer día. Muy inteligentes. Este es excelente. Muy bien hecho. Todos los homenajes que se le hagan a Belgrano me parece que están bien hechos. Sí, sí. Belgrano. Bueno, y así llegamos al día 4. El día 4, otro que es picha. Este era militar, caudillo federal. ¡Ah, este es el de la escaparela! El Domingo French. ¡Ah! Sí, el de la escaparela, ¿viste? Sí. Que el grano era escaparela, qué sé yo. Era un quilombo eso. No, bueno. No entendí nada cuando me lo picaron. Claro, bueno, sí. Eran más bien piqueteros de aquella época. Eso era. Lo dejaron la otra vez, lo piquitieron. Claro, eran como piqueteros de aquella época. Sí, y la escaparela al final no era celeste y blanca. En contra de la monarquía, lógicamente. No tanto de la monarquía, sino de Felipe. O sea, estaban en contra del rey, ¿verdad? Que tenían un Felipe encima. No, 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 no. Lo que estaban era... Ellos querían ser libres, declararse independientes de España porque, bueno, Felipe estaba preso. Nada más que por eso. Todavía no estaba River, por eso. No, no era por eso. Estaba independiente nada más. Estaba Belgrano, sí, estaba Belgrano, ¿eh? Estaban todos los equipos ahí. Todos los equipos estaban, sí. Bueno, y así llegamos un día cinco. Porque vamos a pasar el día cuatro y ya lo pasamos el día cinco. 1918, otro que pichó. Este era un pintor, el Eduardo Sibori. Este fue fundador de la Sociedad de Estudios de Bella Arte. ¿Viste? Nació acá en Buenos Aires un 13 de octubre de 1846. Sí, un gran pintor. Un hombre muy reconocido, don Sibori. Che, qué lástima que se movió, ¿no? Porque yo tengo que pintar el rancho, ¿viste? Quizá me hubiese... No, pero no hubiera venido, hombre. ¿Por qué? No, porque no se dedicaba a ese tipo de pintura. ¿Y si dice que era pintor? No, bueno, sí, era pintor, pero no pintaba... ¿No conocía un albañil? No pintaba a domicilios. Ah, ¿no? Ah. No, no, él hacía cuadros, arte. Ah, él se llevaba la pieza para allá, la pintaba y después te la traía. Exactamente. No pintaba a domicilios. Sí, no, más o menos, para que tengas una idea, sí. Bueno, y en 1972, Día Mundial del Medio Ambiente. Linda porquería que pusieron ahí. Este no sé para qué lo pusieron. Pero bueno, yo lo leo. Está bien, hay que ponerlo. Sabes que sobran días. Está escribido acá, yo lo tengo que leer. No, está bien, está bien. Qué leger. Viste, 1976. ¡Ostras! ¡Qué miércoles! Se fueron todos esos días. Y el frío, hombre. Sí. Es el frío. Tú sabes lo que dicen. Esta fue una bailarina clásica. Coreógrafa. La María Ruanova. Ah. Ruanova, sí. María Ruanova. Sí, esta era de bailarina del Teatro Colón. Mira tú. Sí, no sé por qué se murió, viste. Y habrá. Como todo, viste. Le habrá agarrado un infarto, viste. Una vuelta de más que pegó, se paró. Claro, debe ser como el financista este. O sea, tuvo, se le paró el corazón. Sí, sí. Esta sí, algo se le paró. Es lo que generalmente ocurre, sí. Normalmente, sí. En este país, generalmente, a todos se nos para el corazón cuando nos morimos. Debe ser eso. Yo la verdad que tendría que hacer una investigación sobre eso. Sí, ¿no? Yo si fuera investigador, investigaría por qué se muere la gente cuando se le para el corazón. Claro. Claro. Qué simple. Es un paro cardiorrespiratorio. Eso, ¿no? O sea, y al mismo tiempo, deja... ¿Te das cuenta? O sea, que lógico. Debe tener un conducto. Se le para el corazón y deja respirar. Y todo al mismo tiempo. Hombre, podrían hacer una cosa primero y otra después. Lógico, si quieren hacer todo al mismo tiempo, van a terminar muertos. Hay cosas raras porque a mí cuando se me para el respiro. Eba. Y agradeces también. Bueno, adelante. Bueno, así yo voy a dar seis. Mil, si llegamos... Agradeces a la medicina. Claro. Bueno. Día seis de mil, de 180. Nace en Buenos Aires el sacerdote. Jorico insulto. Antonio Sae. ¿Qué? Antonio Sae. Este es el fundador y primer rector de la Universidad de Buenos Aires. ¿Viste? Antes que digas, ¿quién caramelo era ese? Sí, fue el primer rector y el... Un cura. Y sí, acá... No, ¿qué dijo? No, yo dije... Sí, dijiste un cura. Sí, pero... Bueno, está bien, hombre. ¿Qué va a hacer? Era Jorico insulto también. Bueno, sí, no... Que lo consulteaban. Está bien, está bien, hombre. Bueno. ¿Qué va a hacer? 1870. Día de la ingeniería argentina. Esto está bueno, porque esto por el Luis Augusto, el huergo este, ¿viste? Ah, el ingeniero huergo. Ese, por el huergo ese. Sí. Estuvo ahora, en estos últimos días, estuvo hablando de él, se lo nombró mucho, debe ser por esto, por el día del ingeniero. Debe ser por el día del ingeniero. Sí, la obra del puerto de Buenos Aires, pero también le han pegado un poquito a Don Huergo. Porque hay un canal que ha hecho una nota muy importante con lo que iba a ser el canal Norte, el canal en la provincia de Buenos Aires, que él fue el encargado de suspender las obras cuando ya estaba el 90%, estaba terminado. Sí, sí. Hombre, ¿para qué? ¿Por qué? Y nunca se ha dado una explicación de por qué. Y aparentemente era una cuestión económica, porque el puerto de Buenos Aires no iba a recibir la misma cantidad de dinero y regalías si funcionaba ese canal que si no funcionaba. Y para eso, esa obra faraónica fue directamente olvidada. Y hoy está destruida. Cuando a lo mejor hasta hubiera traído parte de solución a las inundaciones que aquejan a todas esas zonas. Mirá vos, che, está destruida. Entonces, bueno, como siempre los hombres tienen partes buenas y partes malas. Ahí va. Bueno, y así llega un día 7. Día 7 de 1938, Día del Periodista. ¿Viste? Bueno. La verdad, bueno. El día 7, ¿sabes por qué es el Día del Periodista? Porque se recuerda a Don Mariano Moreno. ¡Ah! Fue la primera vez que salió La Gaceta. ¡La Gaceta, sí! La Gaceta de Buenos Aires. Yo pensaba que, como me decían, La Gaceta era una galleta. No, Gaceta. La Gaceta, en aquella época, se escribía con zeta. La Gaceta de Buenos Aires. Y fue, bueno, Don Mariano Moreno. Ahora, es por eso que es el Día del Periodista. Se escribía así con zeta por los gallegos que estaban acá. Sí. Esto, coño, hubiste que hablar con zeta. No, sí, el idioma, el español, el castellano de aquella época ha sufrido unas cuantas modificaciones. Y esta es una de ellas. Ahora se escribe con c. Bueno, y ahora sí. Antes de que empiece mi amigo el gallego a decirle, un día como hoy. Un día como hoy. Sí, un ocho. Un ocho. Un ocho. El chavo del ocho. El ocho. Bueno, 1937. Se estrena en el Teatro Colón la ópera Siripo. Esto seguro que lo tenía escribido este padre. No, no, no. No, no tengo absolutamente. Bueno, y con música de Felipe Boero. Felipe Boero. Es, el Boero. Sí. El bollero. El padre de Esther Boero. Sí. Y era el hijo del viejo Boero. El viejo Boero. El famoso viejo Boero. ¡Oh, la pucha! El viejo. Ahí viene Boero, Lucian, ¿viste? Sí. Bueno, y a ver, contame las ifimierides que vos tenés. Ah, no, tienes más ifimierides. No, yo soy cortito. No, yo, es más, estoy de acuerdo con Jorge y ya lo aclaré antes que todo tiene que ver con todo. Y si ustedes ven un poquito estas ifimierides que yo les voy a decir que son más históricas y más mundiales, más de todo el planeta, se van a ir dando cuenta. A ver, che. En un día como hoy... Espera, que escribo. Pero en el año 1191, don Ricardo I de Inglaterra llega a San Juan de Acre, en Palestina. Y ahí empieza lo que se llamó la primera cruzada. ¡Oh, mirala! Si este tipo, si ustedes cierran los ojitos y ven así acostado como está el mar Mediterráneo, y piensan desde dónde está Inglaterra hasta dónde está Palestina, y ven lo que hizo don Ricardo para llegar a ese lugar, uno se da cuenta a lo mejor de por qué el Islam, con sus fanáticos hoy, nos está haciendo pagar semejante barbaridad. Las cruzadas no fueron para ir a buscar el santo grial, fue para robarse absolutamente todo lo que encontraron. Así que bueno, hoy cuando hay alguna atrocidad cometida por el ISIS, el Islam, algún fundamentalista, algún fanático, algún loco, y dice, hemos matado como la última vez en Manchester, 23 cruzados. Bueno, a lo mejor, don Ricardito I tuvo algo que ver en eso. Y su memoria, un poco orinada por la mayoría de todos ellos, tendría que hacerse cargo de las barbaridades que cometieron allá por el 1100. En 1953, ya mucho más aquí, en Estados Unidos, la Corte Suprema obliga a los restaurantes a atender a los clientes negros. De esto han pasado nada más que 60 años. No estamos hablando de dos siglos, tres siglos. En Estados Unidos, hace 60 años, los negros no podían entrar a los restaurantes y sentarse a comer, aún pudiendo pagar su comida. Y unos pocos años después, unos 15 años, en 1968, En Estados Unidos también, James Earl Ray es arrestado por el asesinato de Martin Luther King, un líder que bogaba por los derechos de las minorías negras. Así que dense cuenta de cómo andaba, todo tenía que ver con todo, ¿no? No dejar sentar en un restaurante a una persona de color y, por otro lado, matar a su mayor líder, 15 años después. En el 2001, en el 2001, el expresidente Menem es sentenciado a prisión domiciliaria, acusado por asociación ilícita. Esto pasó hace muy poco. Parece ser que, en 17 o 18 años, los jueces han perdido los cojones, aunque más no sea para mandar en prisión domiciliaria a una delincuente. En aquel momento, Carlitos la sacó muy barata, pero así todo sigue refugiado en el Congreso. Estuvo en todas las primeras planas de todos los diarios del mundo. Fue sentenciado. ¡Una sentencia! Y la sentencia se aplicó en forma inmediata porque fue en el año 2001. Nosotros todavía estamos esperando que algún juez decuelgue el cascabel al gato. Mamá mía, me parece que es medio difícil. Bueno, Gallego, ¿hasta acá que llegamos o no? Hemos llegado hasta aquí, hombre. Sí, ya van a pasar ustedes dos. Bueno, amigos, amigas, nos vemos el jueves que viene. Sí, nos vemos. Ya te dije que va a pasar. Ya nos vamos, hombre. Que os vaya bien, así que nos vemos el jueves.